¡Hola amigos y amigas! Hoy nos encontramos, bueno, más bien, seguimos aquí en la Feria del Libro Internacional de Guadalajara y justo hace unos momentos acaba de haber la presentación del libro Inchi Farofe de Francisco Hinojosa, el cual es un libro que a mí en lo personal me gusta y justo hoy nos acompaña Francisco Hinojosa, que también es autor de otros libros como Aníbal y Melquiades, La Peor Señora del Mundo, el cual por lo que oí en la presentación del libro es un par de aguas entre el antes de La Peor Señora del Mundo y después de La Peor Señora del Mundo y una relación que encuentro en muchos de sus libros es que se los ilustra Rafael Barajas, El Fisgón. ¿Cómo es que lo conoció y por qué es que creen que han hecho tan buena marcuena para que se los ilustre y queden bonitos? Ah, pues mira, la relación no la tuvimos así de manera natural. Fueron nuestros editores, el Fondo de Cultura Económica, dos de ellos que dijeron que Francisco Hinojosa y Rafael Barajas, El Fisgón, pueden tener buena conexión. Entonces los primeros tres libros, Aníbal y Melquiades, La Peor Señora del Mundo y Amariz de Agnis, Amariz de Jodor Nis, yo no conocía al Fisgón y él nos ilustró. A mí me encantaban sus ilustraciones, a mí me encantaban. Ya después nos conocimos y hasta ahora llevamos como 16 libros juntos y yo ya cuando escribo me imagino a los personajes dibujados por él. Es para mí mi mejor traductor a ilustraciones de mis libros. Y en el libro de Inchi Farofe sale el niño Oliver Valencia que porque sus abuelos no le dejan que diga la palabra Inchi, es que la cambia por la palabra Farofe, ¿no? Bueno, ¿usted de dónde salió la idea de Farofe? ¿Se inspiró en algún otro idioma? ¿Es un híbrido o de dónde sacó esa palabra? La verdad no tengo idea. Lo único que sí hice fue consultar que no existía en el diccionario. Farofe me recordaba una palabra brasileña, pero la consulté en el diccionario, vi que no existía, entonces dije necesito una palabra que no exista para que no se confunda. Es una palabra que tiene que ser inventada. Entonces, por lo que entiendo, ni es híbrido, es una cosa totalmente inventada. Es totalmente inventada, como muchas de las cosas que invento en nombres, en nombres de países. Durambul, de la persona del mundo, es una combinación de Turquía y su capital, que es Estambul. Hay otro país que se llama Benelombia, una combinación de Venezuela y Colombia. Y me invento nombres como Cosa Ligarin, Cuarta Garancarina, Topoloban Pacracia. Me gusta estar inventando palabras. Y aquí, esta es una de las muestras de que ese niño, que se llama Oliver Valencia, soy de alguna manera yo mismo que le gusta estar inventando palabras. ¿Qué cree que fue lo que marcó para que tuviera toda esa creatividad que se note en todos sus libros? Pues la verdad, es algo que suele sucederle a todos los escritores. Es leer, leer a sus grandes autores. Cuando lees a tus grandes autores, ellos mismos son los que son tus propias musas, tus propios inspiradores, lo que te va alimentando. Es como la gasolina que necesita tu motor para poder escribir. Es la lectura. Oye, Francisco, me he dado cuenta de que, como me comentabas, en tus libros cambias las palabras, juegas con el idioma y lo reformulas de alguna manera. ¿Sí? Entonces, quisiera que nos dijeras a los niños algo que creas que nos va a detonar de que podamos, como te, quitarnos esa barrera de la imposición del idioma y poder jugar con las palabras, convertirlas en otros significados y modificarlas. Pues mira, la respuesta está justamente en inchifarofia. Esa es la idea que yo le propongo a, no nada más a un niño, a un adulto también. Claro. Vamos haciendo que la lengua, el lenguaje, sea propio. Que nosotros le demos el significado que queramos. Claro, siempre y cuando podamos comunicarnos con los demás. Me platicaba alguien en la presentación que no le dejaban decir, oye, buey. Entonces, ella y sus hermanas decían, vamos a transformar la palabra. Decían, no seas bovino. Que encontraban como traducciones sinónimos para poder decir la misma palabra sin que su papá se enojara. Oye, Francisco, un último mensaje para los niños que nos escuchan o nos ven por medio del periscopio. Ah, pues mira, un saludo cordial a todas las niñas y niños que nos ven en Jalapa, en Veracruz y en los estados que se escucha la estación. Y una invitación a leer. Tengo muchos amigos veracruzanos, sí, ya que la estación es veracruzana. Tengo muchos amigos ahí, quiero mucho. Y cada vez que voy, los recuento. Y bueno, una invitación a que leer es una buena experiencia, un buen viaje para estar y todo el mundo. Bueno, muchas gracias por la entrevista, Francisco. Es un honor estar aquí contigo, platicando. Y los invito a que ustedes lean el libro de Inchi Farofe. Y aquí vamos a seguir disfrutando de la Feria del Libro de Guadalajara. Hasta pronto. ¡Gracias!